Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal. ¡Adelante! Mariami, he estado mirando fragancias para ver qué fragancias había hecho, qué no, y me he dado cuenta que de la colección Chance de Chanel me faltaban un par de ellas por hacer. Realmente me he puesto a repasar un poquito todas ellas, como por ejemplo la Eau Vivre, que me parece una preciosidad almifle floral amaderado. Esta es una maravilla de aroma, me encanta esta fragancia, la Eau Vivre, aquí la tenemos. Es muy bonita. Es en eau de toilette de Oliver Pauls, año 2015. La encontramos cítrica, amaderada, es una fragancia muy bonita, floral, blanco, fresco, especiado. Es muy bonita, muy alegre, algo atalcadita, es muy bella, aromática, es muy bonita fragancia. Os voy a hablar un poquito de los acordes principales de los aromas y luego ya hablaré en especial de una de las que me apetecía hablar hoy, que era la Chance Eau de Toilette, que sí hablé del Eau de Parfum, pero por lo visto, el Eau de Toilette me lo salté y dije, ale, alegría. Ya he hablado de uno, ¿para qué voy a hablar de otro? Este es el Eau Vivre. Otro que me encanta, bueno, la verdad es que me gustan todos, con lo cual no voy a decir este me gusta, este no me gusta, este me deja de gustar, porque me gusta todos. Uno que me encanta, que me encanta, es el Eau de Toilette, chipre floral, de Jacques Pauls. Yo esto lo he usado en verano hasta la saciedad, lo he usado, ya os lo he dicho más de una vez, yo lo he usado muchísimo, lo he vuelto a comprar, lo he vuelto a usar muchísimo y lo volvería a comprar, esto es amaderado, es cítrico, es una frescura cítrica preciosísima, también es aromático, floral, otra belleza maravillosa, inflado, atalcado, off-fresh, ¿de acuerdo? Terroso, tiene un cachuli bonito, floral, especiado, pero un especiado suavecito, es muy bonito, es muy bonito el aroma, a mí me ofrece, para verano quizás sea de las que más me gustan, es un aroma escandalosamente bueno. Otro que me gusta mucho, creo que voy a hablar rápidamente así de todo, si lo concentraremos, ¿vale? El Eau de Toilette, del que creo que es este, del que creo que todavía no he hecho reseña, floral, frutal, preciosísimo, firmado por Jacques Polch, firmado por Jacques Polch, esta fragancia floral, afrutada, cítrica, dulce, fresco, especiado, atalcado, floral blanco, almizclado, verde e iris, el iris que tiene es súper bonita, es una fragancia preciosa, esta es de reposición reciente, porque el verano pasado también me la terminé, y este verano me temo que también me la terminaré, porque es muy bonito. Todos Shams, como su nombre indica, Shams, hay que darles una oportunidad, tienes que olerlos en piel, tienes que disfrutarlos, tienes que buscarles matices, porque los vas a encontrar y te van a enamorar, son de Chanel, eso es garantía de calidad, son Shams, hay que darles una oportunidad. Son una belleza, lo tendre, me gusta mucho, aunque lo tendre, el eau de parfum, creo que me gusta un poquito más, pero bueno, ya sabéis, floral, frutal también, lo tendre, el eau de parfum, que es este. Olivier Polch en vez de Jacques Polch, ¿de acuerdo? El padre y el hijo. Este tiene un membrillo en la salida, también el otro, precioso, y si no me equivoco mucho, membrillo y pomelo, membrillo y pomelo, sí, los dos. Esta fragancia es moderada, duradera, una estela preciosa, muy bonito, muy bonito. Es la ternura de Chanel, pero de verdad, es una preciosidad, de rosas, fítrico, al final me voy a romper las uñas, afrutado, hay que, hay que, es que es algo que de abrir por abajo, es complicado, afritado, hay mezclado, floral, como os digo, es una belleza de fragancia. Puntito dulce, pero ahí, en su sitio, esa dulzura elegante, floral blanco, atalcado, fresco, fresco, especiado, es bello, es un aroma tierno, bello, elegante, es un aroma, a mí me parece precioso, divino, divino. Todos ellos, es que, es que, es que de estos, bueno, de Chanel, es complicado que no me guste algo, ya lo he metido mal, a ver así, si lo puedo meter un poco mejor, así, ahí estamos. De Chanel es complicado que a mí haya, haya, haya algo que no me guste, pero bueno, esta colección, es que es, es que es una locura. Notando, o de Parfum, otro, con el Eau Fraiche, o de Toilette, y Notando, o de Parfum, son probablemente los que más he usado. De Chanel o de Parfum, tampoco me voy a detener demasiado, porque creo que os hice reseña, lo estoy intentando mirar, sí. De Jacques Paul, Chipre Floral, como también es Chipre Floral, y lo de Toilette, 2005, y el otro, un poco anterior, 2003, creo que fue. Creo que fue un par de, un par de añitos antes, almizclado, pachulí, mullísimo, atalcado, floral blanco, muy bonito también. Bello, bello, elegante, preciosísimo, es otro aromazo. Especiado suave, en todos ellos, de un poquito ahí alegre, amaderadito, también es, wow. Este quizás sea algo más avainillado, yo lo siento más avainillado que los que os he comentado hasta ahora. Terroso, cálido, especiado, iris, estamos hablando de lo de Parfum, ¿de acuerdo? Y por último, y no menos importante, el que os quiero comentar hoy, que es el Eau de Toilette. Por tanto, esto es un poco, una reseña, resumen, o resumen y reseña, ¿no?, de esta colección de los Champs, que me parecen ultra magníficos, ultra bellos. Vamos a hablar del Eau de Toilette de Champs, que es un Chipre Floral, como os adelantaba, de Jacques Sporch, también, año 2003, efectivamente. La salida, aunque tiene piña, fijaos, este perfume es que es, este es el perfume ideal, que por tanto a mí me enamora Chanel, ¿por qué? Porque es capaz Chanel de poner elementos que a mí en líneas generales me suelen dar alergia, y sin embargo, me atrevo a probarlo si no me da una alergia. La piña, os he dicho muchas veces, yo soy muy alérgica a la piña. Este tiene un poquito de piña en la salida, pero no atosía, y a mí no me da nada de alergia. Otra cosa que me gusta de este perfume, que lleva jacinto, ya sabéis que a mí el jacinto en mi piel no siempre va bien. Sin embargo, este, jacinto de Chanel, este sí me va muy bien. Este, yo no sé, es una maravilla. Tiene un patchouli ya de salida, es atrevido. No es el típico patchouli del fondo, del secado, no, 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 este se atreve desde el minuto cero, con una pimienta rosa delicada, pero presente, que le da fuerza, que dice, mira, sí, soy una eau de toilette, que voy a ser un poco picaruela, un poco alegre, un poco divertida, pero no voy a olvidar que soy un perfume de Chanel y tengo que dar la campanada. En el corazón, frescura inusitada, cítrica, con un limón bellísimo, y un dúo de flores que siempre os comento que a mí me apasionan. Bueno, la verdad, en dúo, en triplete, en póker y en repóker de ases, el jazmín y la rosa me encantan, en perfumería. Palabas sin ris, y son de Chanel, rose de grasse, un jasmin de grasse, que efectivamente Chanel tiene campos de jazmines exclusivos para ellos y de rosas exclusivos en grasse, exclusivos también para ellos. En este perfume llegan al máximo esplendor. En el fondo, más del secado de pachulí. Es un perfume con clase, con estilo. Es un perfume que yo diría, yo lo siento muy primaveral, la verdad es que todas estas aguas son entre primavera y verano. Cierto es que alguna de ellas, yo la he usado bastante en otoño, os lo dije en la reseña, os especificé cuáles. Tienen un almizcle escandalosamente bueno, este también, y tienen esa conjunción pachulí-betiver-vainilla, que va perfecto también en perfumes de este estilo. ¿De día o de noche? Pues hombre, yo os diría que más de día, lo veo más primaveral, la eau de toilette. El eau de parfum, yo tengo que reconocer que lo he usado de noche y ha sido muy resultón. En este hay que reconocer también que la estela, y sobre todo la longevidad, es moderada, y la estela se siente bastante para ser una eau de toilette. Os lo he dicho. Tiene de eau de toilette, tiene esa frescura, tiene esa belleza de flores de primavera, de sol, de luz, pero también tiene la preponderancia, la presencia casi omnipresente del pachulí, de la fuerza final de la vainilla, de ese betivera humadito, es muy bello. Los acordes principales, que os he estado repasando de todos los que dice fragántica, y con los que yo casi siempre en fragántica, creo que en lo que más estoy de acuerdo es en los acordes principales. Nos habla de pachulí, amaderado, dulce, terroso, sin lugar a dudas, algo cítrico, almizclado, afrutado, un especiado suave, pero presente, importante, atalcado y aromático. Creo que es de estas fragancias que dices me gusta. La tengo que probar. Fijaos que ahora yo estoy en invierno, de cara a la primavera. Pues sí, sí, es muy bueno. Y me parece absolutamente ponible, muy versátil. Sirve también para layering, para sentirte perfumada, fresca, pero perfumada también en un invierno-primavera. Estamos al final del invierno, comienzo de la primavera. Yo los Shams, como veis, me los fumigo, como decía Eva. Me los fumigo. Y es que efectivamente, a Shams es de estas colecciones... ¡Ay, qué bonito! Es, Dios. Es bonito, es bonito. Es muy bonito. Es una eau de toilette que parece más. Que parece más. Yo os diría, ya sabéis que soy una apasionada de Chanel y esta colección, sin ser de los exclusivos, reconozco que tiene categoría, que tiene elegancia, que tiene distinción de Chanel, que parecen más perfume de lo que son y que a mí personalmente me parecen total y absolutamente recomendables. Así que, con ganas de que empiece la primavera, vamos a darle una oportunidad a Shams. Muchas gracias por vuestra atención. Compartid mis vídeos, suscribíos, manita arriba y comentadme aquí bajito lo que queráis. Hasta otro día. Muchas gracias. Un beso. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!